El equipo de Tigres abrió un centro de acopio en las instalaciones del estadio universitario con el fin de recaudar víveres y donarlos a los damnificados por el huracán Alex. El equipo de Tigres abrió un centro de acopio en las instalaciones del estadio universitario con el equipo de Tigres abrió un centro de acopio en las instalaciones del estadio universitario